Bienvenidos, seguimos con las letras y en esta oportunidad vamos a hacer la letra D. Vamos a utilizar letra D impresa y cartón. Luego de cortar la letra colocamos cinta por detrás, acomodamos y pegamos la letra. En las partes rectas vamos a marcar ayudándonos con una regla para que quede bien prolijo y en las curvas a mano alzada. Si te gustan mis trabajos no olvides suscribirte, es gratis, solo tenés que hacer clic donde dice suscribirme y activar la campanita así youtube te avisa cuando está mi nuevo vídeo, solo tienes que hacerlo una vez y si ya lo hiciste muchas gracias. Cortamos dos letras, vamos a usar por fuera la parte lisa del cartón. Recorté dos tiras de 4 centímetros que va a ser el grosor de la letra, por el largo de la letra. Ustedes pueden hacer del ancho que quieran según el tamaño de la letra. Pegamos con silicona caliente. Medimos el ancho interno, marcamos en cartón y cortamos. Luego presentamos, marcamos como se ve en el vídeo y cortamos dos piezas. Las pegamos. Elegimos piedras para dar peso. Las pegamos con silicona y aseguramos con papel como lo hago en mis vídeos. Cortamos tiras del mismo ancho. Presentamos como se ve en el vídeo. Vamos marcando, cortamos y pegamos. Vamos a realizar en todas las partes que queramos poner. Esto va a dar apoyo al cerrar la letra. Ponemos silicona y pegamos. Así tiene que ir quedando. Medimos el ancho que tenemos ahora y cortamos una tira larga. Medimos la parte recta y marcamos. Luego vamos curvando y controlando hasta llegar a la parte recta de arriba para dejarla así. Vamos a curvar de esta forma. A tener en cuenta, los canales deben quedar a lo ancho para poder curvar. Ponemos silicona y vamos pegando. Pueden hacerla de esta forma o también pueden ponerle una base como hice en la letra C. Te dejo el vídeo acá arriba. También lo voy a dejar en la cajita de descripción. Marcamos con una regla el sobrante y cortamos. Medimos por dentro. Le agregamos 2 milímetros más para que sea más fácil el pegado y cortamos una tira. Para medir en largo tomamos una cinta, seguimos el contorno, hacemos una marca, medimos, lo pasamos al cartón y cortamos. Ponemos cola blanca por los bordes de ambos lados. Curvamos suavemente el cartón y con cuidado lo vamos colocando. Acomodamos y vamos pegando. Aseguramos con cola blanca y dejamos secar. Para los recortes medimos y cortamos una tira larga. Medimos el ancho de la letra, lo pasamos al cartón, cortamos las piezas necesarias y pegamos. Para tapar medimos el ancho, presentamos, marcamos como se ve en el vídeo, cortamos y pegamos. Luego limamos el sobrante para emprolijar. Ya tenemos el primer modelo. Esta letra es más sencilla, la podemos hacer igual que la anterior o como vamos a ver ahora. Recortamos varias piezas. La pieza de arriba y la de abajo las dejamos iguales. Las del centro las vamos a huecar dejando medio centímetro de lado. Volteamos las letras centrales y comenzamos a pegar una sobre otra como se ve en el vídeo. Limamos para que sean todas iguales si es necesario. Rellenamos con piedra para dar peso y pegamos. Si tienes alguna duda dejame tu mensaje que lo voy a responder a la brevedad y si quieres alguna letra lo haré en un próximo vídeo. De esta manera podemos hacer letras de manera fácil y del tamaño que queramos para decorarlas como más nos guste. No te pierdas el próximo vídeo que voy a mostrar cómo forrarlas para una mejor terminación. No olvides suscribirte y activar la campanita. Y como siempre muchas gracias por acompañarme.